El Ministerio de Educación está cumpliendo con un mandato de la Corte Constitucional que busca que no haya discriminación contra niños y jóvenes de los colegios de nuestro país. Esta es una orden de la Corte Constitucional que las instituciones y los ciudadanos tenemos que cumplir. Se trata de erradicar de los colegios el matoneo del que han sido y son víctimas niños y jóvenes en razón de su color de piel, de su orientación sexual, de la religión que practican, de si son gordos, de si son flacos, de si tienen gafas, de si hablan bien, incluso porque tienen alguna discapacidad. El Ministerio de Educación no impone los contenidos de los manuales de convivencia de cada colegio. Los profesores, los rectores, los estudiantes, los padres de familia establecen qué va en esos manuales autónomamente, según sus principios, sus valores, sus creencias, dentro de los límites establecidos en la Constitución Política de Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.